Todavía no llegó el decreto oficial para determinar hasta qué día se tendrá clase la próxima semana, donde se da inicio a la Semana Santa. Nosotros tenemos el cumplimiento del calendario escolar que prevé la clase hasta el día miércoles. Hasta el momento nosotros por los canales correspondientes todavía no ha llegado el decreto, pero como estuvimos hablando fuera de cámara, eso siempre cada año la presidencia de la República saca. Saca y se despide, pero ahora nosotros, como te digo, nosotros no recibimos todavía las orientaciones de acuerdo al nivel y de acuerdo a la instancia correspondiente de la superioridad. Pero como te digo, siempre es un documento, un decreto que sale cada año y que se da cumplimiento. Y también, aparte, muchas veces muchos distritos sacan a sueto. Entonces todo eso está reglamentado y está en función al cumplimiento del calendario. Nosotros solo vamos en función al cumplimiento del calendario escolar. Entonces, porque como ustedes saben, el único que puede suspender las clases es la máxima utilidad que es el ministro de Educación. Entonces estamos esperando las orientaciones precisas. El director departamental de Educación, ¿cómo está la situación, o mejor, echa siendo un dato estadístico, el año pasado o cuándo fue? ¿Hasta el martes? El año pasado, si mal no recuerdo, creo que fue hasta el miércoles al mediodía. Miércoles al mediodía, hasta las 12. A las 12 después salió el decreto. No sé si mal no, pero creo que fue así. Miércoles hasta las 12. ¿Actualmente siempre no suele salir mucho antes, como supuestamente salió ahora? Y no suele salir. Suele salir unos días antes o un día antes. El año pasado creo que salió un día antes, ¿no? Un día antes. Entonces estamos esperando, como te digo. Tal vez ya el presidente se emitió y todavía no se llevó por comunicaciones. Es el que envía todos los... Entonces por ahí todavía no llegó nomás acá. Sí, sí, sí. Tal vez, ¿verdad? Puede ser. Nosotros vamos a dar cumplimiento a lo que decrete el señor presidente de la República. ¿En toda la parte de clases y también la parte administrativa están sujetos a eso, entonces? Estamos sujetos, estamos sujetos. En todo caso, si eso no sale, ¿verdad? Tenemos que cumplir horario normal ese día. El coordinador departamental de educación de Itapúa indicó que, así como están las cosas, seguramente hasta el próximo miércoles en hora del mediodía. En las diferentes instituciones educativas, ya sea en la enseñanza como en la área administrativa, de lo cual esperamos la nota oficial.